Del viernes 9 al domingo 11 de septiembre la Asociación Centro Bíblico La Casa del Alfarero organiza una serie de actividades patrias con el fin de compartir con la población. El viernes pues vamos a estar ahí desde temprano, por la noche va a haber un show de talentos donde las personas van a poder ir a expresar sus talentos, verdad, lo que es el día sábado, todo el día con comidas, el sábado por la tarde tenemos un concurso infantil, aprovechando que es el día del niño, verdad, va a haber un concurso infantil desde las 2 de la tarde y hasta las 4 de la tarde estará enfocado en los niños, luego vienen diferentes concursos desde las 5 de la tarde como el hacer las tortillas palmeadas, pues es uno de los objetivos, volver a rescatar estos valores, verdad, la pica de leña, tenemos los bailes típicos, contaremos el domingo con varias actividades también durante todo el día, por la tarde, a las 3 de la tarde vamos a tener el grupo de danza folclórica ARRU, muy conocidos ellos, van a estar por allá con nosotros también, rescatando también estos valores patrios folclóricos de nuestra hermosa tierra, verdad, de Costa Rica, entonces va a haber una actividad bien amplia, tenemos varias cositas previstas para tener ahí y por supuesto las comidas típicas que no nos pueden faltar, todas van a estar ahí, el pozol y esas cosas deliciosas que saben hacer las mujeres costarricenses. Todo es abierto al público. Es una actividad totalmente abierta a cualquier persona que quiera llegar, el domingo tenemos algo para los perritos, así que si el que quiera llevar su perrito a las 11 de la mañana, ahí está más que recibido el perrito, porque también es abierto a todos, a todos, tendremos, tengo unas mujeres hermosas y jovencitas que están haciendo de reciclaje unas maravillas que uno se queda asombrado, lo que se puede hacer con lo que nosotros llamamos basura y van a estar ahí para exponerlas y también a la venta, plantas ornamentales, las famosas suculentas, todo eso lo vamos a tener los tres días, las ventas de garaje que son tan, ahora tan, verdad, típicas mirarlas, entonces es abierto totalmente para cualquier persona que quiera acercarse a este lugar. Así que están todos invitados a estas fiestas patrias.